Una pareja resultó lesionada luego de ser atacada a tiros esta tarde en la colonia Sánchez Taboada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas en la mencionada colonia de la delegación Sánchez Taboada. Los lesionados hombre y mujer fueron trasladados a un hospital de la ciudad en condiciones críticas. No se reporta por el momento personas detenidas. Para Frontera Info, con información e imágenes de Margarito Martínez. Margarito Martínez